Cada vez son más usuarios los que abandonan la televisión tradicional para afiliarse a las nuevas plataformas de vídeo bajo demanda. Walt Disney es consciente de ello y la compañía propietaria de Marvel, Lucasfilm y Pixar, entre otras, ha anunciado el fin de su acuerdo con la plataforma de streaming Netflix. Pero no será hasta 2019 cuando el gigante americano lance su propio servicio de transmisión de contenido multimedia por Internet. Los usuarios de Netflix España pueden estar tranquilos, al menos hasta el momento, porque como ha confirmado en un comunicado Netflix, el acuerdo solo afecta a Estados Unidos y es independiente de España o Latinoamérica. Disney ha comentado que sus nuevos servicios estarán basados en tecnología suministrada por la firma de transmisión de vídeo Bantech. El anuncio se hizo después de que Disney registrara una caída de casi 9% en su beneficio trimestral. Debido a mayores costes de programación y una disminución del número de suscriptores en su canal deportivo, es bien.